...con Rodri, Rodri para Sergio Busquets, se viene el capitán español, se viene el capitán de la furia y precisamente es el pase para que venga Asensio... ...Morata, gol... ...de la furia roja del equipo español, bastó nada más un error como lo dijo Fernando en sus comentarios, un error del equipo alemán en la marca... ...para que ahí esté el centro, arrastre piso de Marco Asensio y la toque nada más Morata, el número 7... ...hace 5 minutos que ingresó el muchacho y ya marca el primer gol... ...la pelota nos favorece rápidamente Alemania, ataca, atención, se viene el clúster, más bien para Sané Valeroy... ...Sané la metió entre líneas, fue la mera vuelta del mundial, ahí está, ahí está, gol... ...Full Club, gol... ...de Alemania... ...gol... ...de Alemania... ...de Alemania, de Alemania, de Alemania... ...gol alemán para tener vida en Qatar 2022... ...jugada de Klosterman para Sané, lo pudo bucear al campeón Fulcro... ...que le rompió el arco Naysimone... ...empatan españoles-almanas... ...este es la Copa Mundial de Fútbol, España 1, Alemania 1... ...y ahí está, gol... ...y ahí está, gol... ...huelegrame... ...huelegrame... ...hover, pero allá está guiando...